Hablar de Janet García es mencionar a una de las conductoras más candentes y hermosas de la televisión mexicana. A sus 28 años ha logrado consolidarse como una de las más grandes influencers en Instagram, congregando tan solo en esta red social más de 8 millones de seguidores, entre los cuales se encuentra, según la chica del clima. Los encantos de Janet son tan impresionantes que al mismo Luis Miguel le han robado suspiros, pues en una emisión del programa donde saltó a la fama, hoy, relató que el astro musical la mandó a llamar para reunirse con él. Por fortuna la imagen de García no se limita a un hombre y en la red social de la camarita, la guapa mujer se deja ver libremente, tal como lo hizo el día de hoy. Cuando subió una postal en la que aparece posando con un ardiente bikini colorido de dos piezas en la playa, el cual resaltó la voluptuosidad de sus dos atributos delanteros. En la instantánea, Janet adjuntó un mensaje en inglés como ya es costumbre, que dice lo siguiente, Believe in yourself, es decir, crea en ti. La imagen enseguida le valió más de 100.000 mi gusta y cientos de comentarios que dividieron opiniones entre los que halagan a la joven y los que aseguran que su imagen es fruto de diversas cirugías plásticas. La imagen se convirtió en un manjar que los internautas, fervientes de cada publicación candente de la conductora, aplaudieron con mucho ánimo, regalándole algunos mensajes que rayaron en el descaro y la lujuria, tales como los siguientes, Oh Dios pero que chichotas tan ricas tienes, sí, que licia mi amor, tus senos son naturales, sí, Por fortuna otros se encargaron de halagar sus encantos con mensajes más pasivos, reconociendo la belleza natural de la también modelo. Que hermoso rostro y encantadora mirada, sí, que hermosura de mujer, Janet García, saludos, sí, buenas noches linda princesita, princesita, sí. Con información de la neta noticias e instagram, arroba y a mi Janet García, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Suscríbete al canal!